¿Me oyes? Bueno, está llorando, ¿vale? Se expresa mal porque está llorando. Primer clasificado y por tanto primer premio en categoría especial de las barracas infantiles Baber els Antigons. Enhorabuena, Iván. Enhorabuena. A partir de aquí la alegría se desborda en la foguera Baber els Antigons. Su monumento, Árabe Esquemay, triunfa en la categoría especial de los premios infantiles y su presidente, Iván Gómez, se muestra tremendamente satisfecho y feliz. Imagínate cómo estaba la gente, contenta, ilusionado con Fernando y con Iván a muerte. Después de tantos años volvemos a estar ahí y contentos que nunca. Satisfacción también en los artistas que con su unión han logrado devolver a esta foguera a lo más alto. Bueno, a ver, la verdad es que me hacía mucha ilusión volver aquí después de estos cinco años en los que había estado trabajando y sobre todo hacerlo de la mano de Fernando que es un grandísimo profesional y artista y volver a compartir este año tan especial con Antigons que también compiten esta categoría en la adulta. Una alegría, la verdad. Llevábamos cuatro años luchando por conseguir el primer premio y esta vez por fin lo hemos conseguido de la mano de Iván que la verdad que ha sido fantástico poder compartir con él todo el año esta experiencia. Nadie mejor para explicar la temática de esta obra que su belleza infantil. Bueno, la hoguera va de la naturaleza que la tenemos que cuidar y que tenemos que darnos prisa para poder ayudar al medio ambiente y llevar mucho cuidado con eso. Hasta el lugar acudieron el alcalde Luis Barcala y la recién estrenada concejala de fiestas Cristina Cutanda que repartía alabanzas a este monumento. Es una alegría venir aquí a esta comisión a celebrar el primer premio, un premio muy merecido, muy merecido porque tiene una hoguera infantil espectacular, una hoguera que habla sobre todo de nuestro planeta, de qué es lo que queremos en nuestra sociedad y la verdad que la explicación que da la comisión infantil, esos representantes infantiles, es maravillosa. No me extraña que el jurado haya decidido darle el primer premio especial. En categoría especial, la segunda posición fue para Seneca Autobuses y la tercera, completando el podio, Diputación Renfe.